Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto anunció un despliegue de esfuerzos para garantizar el acceso a los servicios de salud que presta el Seguro Popular, con una meta de más de 8 millones de beneficiarios de los programas Prospera y 65 y más para septiembre de este 2016. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, señaló que son los líderes de la CENTE quienes se están cerrando al diálogo, porque pretenden sentarse a conversar solo para burlar la ley o tirar una reforma educativa. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegó a Japón para participar en la cumbre del grupo de los siete países más industrializados en la ciudad japonesa de Shima para después realizar una histórica visita a Hiroshima. Un grupo de científicos mexicanos del Centro de Investigación Atmosférica y Ecológica desarrollaron un proyecto integral llamado Plan Ares para realizar una exploración tripulada al planeta Marte. El Comité de la Copa América Centenario dio a conocer el listado de árbitros para dicho torneo, en el cual destacan los mexicanos Roberto García Orozco como silvante central, así como los asistentes José Luis Camargo y Alberto Morín. La actriz y cantante mexicana Angélica María develó su estrella en el popular paseo de la fama de Hollywood en California, Estados Unidos. Una estatua del dios azteca Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, se ha convertido en una de las atracciones fundamentales de los museos vaticanos. Notimex. Comunicación global.